Noticias Azteca San Diego con Claudia Yauzaz. El abogado de Quesada dijo que los acusados amaban a su hijo. Y el defensor de Soto dijo que no cometieron un crimen, sino un error. Reguladores del estado de California dieron a conocer que el consumo de agua en mayo, comparado con mayo de 2013, los californianos han conservado 29% más de agua, es decir, mayor porcentaje de ahorro de agua hasta el momento.